Porque te vas de casa de Nico. Sí, ya he gustado mucho de ellos. Pero no me voy lejos, ¿eh? Vale. Porque tú y yo tenemos planes, ¿no? Sí, claro. Pero no tenemos que hablar de ellos ahora, ¿no? Sí, esto también está bien. Que esto también está bien, pero no me estarás trayendo aquí para no hablar, ¿no? Pero mira, Isa me ha dado esto. Dice que hay que hacer lo de tú si es... ¿Quieres? A ver, a mí no me hace falta. Me vale solo contigo. ¿A ti no? Es que esto de estar drogándose todo el rato, en el colegio, discoteca, follando, meredando... Vale, 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 que no me hacemos. Vamos, mira. ¿Y si los grabamos? ¿Y si los mandamos a Sara? Es que sus directos de las encinas y un polvo de dos están quedando poco realistas. ¿Qué broma, idiota? Fue llame como si fuera la última vez. Dios, ¿qué dices? ¿Qué es broma? Tonto. Que me he puesto intenso, ¿vale? Nada, que como no nos drogamos, ni nos grabamos, ni nada, pues... Que era una broma, idiota. Dios, que te comes la cara, que se te cae tonta. Te quiero. Dios, 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 Dios Gracias por ver el video.